Yo soy el Chuyita Quito Quito fue fundada por Diego Dalmauro el 28 de agosto de 1534, sin embargo la fundación de Quito es el 6 de diciembre de 1534 por Sebastián de Belarcaz, quien trajo el acta de fundación a su actual ubicación junto a las faldas orientales del volcán Pichinchi, con un aproximado de 200 habitantes, llamándola Quito, porque así la llamaban los habitantes quechuaes Quito, siendo una de las ciudades más bellas del mundo por su tradición y cultura. La historia de Quito comienza mucho antes del 6 de diciembre de 1534, fecha de su fundación española. En los tiempos en que llegaron los colonizadores, los personajes de los grupos Inca, Atahualpa y Huáscar, los cuales eran hermanos, querían establecer un imperio en el territorio donde ahora es Quito. Entonces se produjo una batalla y finalmente ganó Atahualpa. Luego, al llegar los españoles en el año de 1533, uno de sus dirigentes, Francisco Pizarro, invitó a Atahualpa a reunirse con él, pero fue capturado, puesto carrumiñado y prefirió prender fuego a la ciudad, antes de ser sometido y destruir los templos de los incas que vivieron ahí, y días después fue asesinado por órdenes del español. En las ruinas dejadas por la destrucción y quema de la ciudad por órdenes del guerrero Rumiñahui, inmediatamente se señalaron límites, se estableció el cabildo, se repartieron solares y se delimitaron áreas comunales. Finalmente, Quito celebra 487 años de su fundación, con muchos cambios en los diferentes ámbitos, políticos, económicos y culturales. Gracias, disculpad. ¡Buenos días con todos! Mi nombre es Leticia Cango, soy alumna del séptimo C de la Unidad Educativa Fiscomisional Mater Dei. Hoy voy a recitar un poema a Quito. Brilla el sol en el pichincha donde Sucre y Calderón vencieron con mucha pericia al blanco y fiero español. Fueron tantos años de barbarie que solo quedaba lustrar el cañón. El triunfo y la gloria nos hizo esperar, cayendo vencidas las tropas extrañas. Por esto, tenemos que recordar siempre al genio de Sucre, que junto a Bolívar nos dio la libertad. Miremos la frente callarda y galana del bravo mestizo que derrotó a España. Por eso, y ahora, brindo por esta fecha y alzamos la mano por la libertad. ¡Que viva Quito! Gracias, disculpad.